Vamos con las ayudas millonarias para el 5G. La secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, María González Veracruz, ha anunciado que el gobierno está a punto de resolver las ayudas de investigación en 5G y 6G, así como proyectos 5G para empresas, ayudas que suman más de 170 millones de euros. González, recientemente nombrada, compareció ante la Comisión de Presupuestos y señaló, además, que el ejecutivo que preside Pedro Sánchez acaba de recibir la aprobación europea para lanzar el programa de 400 millones de euros en ayudas para el despliegue de la fibra a las torres en zonas rurales, conocido en este caso como único backhaul y que es el primer paso de cara al despliegue del 5G rural. Asimismo, ha asegurado que el ejecutivo sigue trabajando arduamente para que la Comisión Europea apruebe en este caso la subvención a la parte activa del 5G rural, los equipos que se sitúan en las torres. La secretaria de Estado ha alabado el trabajo previo del exsecretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, y se ha reafirmado en el objetivo del gobierno de llegar al 100% del país con velocidades de 100 megabytes por segundo en 2025. En este sentido, González ha señalado que la perspectiva del gobierno es llegar a un 95% de cobertura en general y un 85% de cobertura en el ámbito rural en 2024.